Porque te... porque cuando dijiste lo de tu... cuando te tocó lo de tu refresco Eh... lo dije entre mis opciones y tú dijiste que sí que era Digo que no era, pero que sí lo conocía ¡Jujú! ¡Qué tiraco! Ahora sí que acabo de hacer el tiro del Jesús y todo Gracias por ver el video